Música Hablamos con nuestra querida Yanela Bruto, una artista y una gran persona y hoy, bueno, en esta casa que tiene mucha cosa que contarnos, ¿no? Yanela, que tú la conoces de primera mano Absolutamente, bueno, hicimos una sesión fotográfica para el país y el mundo aquí hace como dos meses y me quedé impactada porque, bueno, sobre todas las cosas esta casa lo que encierra es mucho arte, mucha historia, es la casa de Antonio Pailarín además la piscina está diseñada por Picasso, por Pablo Picasso y realmente me ilusionó muchísimo hacer esa sesión de fotos porque aquí, imagínate tú lo que está concentrado en esta casa, desde Lola Flores a Paco de Lucía, pues a Antonio Pailarín todo, Pablo Picasso con todo, imagínate, es una energía de intelectualidad, de mucho arte de mucha solera, como decimos aquí en Andalucía y bueno, cuando entré aquí, cuando eran las puertas, me quedé impactadísima impactadísima, esto es maravilloso además, me encanta la decoración, es pastuosa, como la época, ¿no? glamorosa, yo pienso que encierra lo que es el Dramur de Marbella, nuestra Marbella de antaño que al final es lo que a nosotros nos encanta y a lo que el mundo realmente está acostumbrado a vivir de Marbella así que nada, estoy muy contenta de estar aquí con Ute Álvarez, que fue la que realmente me tuvo la idea de esta sesión de fotos y muy contenta de volver aquí después de dos meses, saber, tanta gente aquí, ver la casa llena de gente a tantos amigos y gente de Marbella, fabuloso yo lo que veo aquí, percibo, mucho duende mucho duende, mucha solera, mucha solera arte, arte arte total hablamos un poquito de tu carrera profesional que ahí nos tenemos todos los días y nos encanta que nos cuenten bueno, pues recién llegada de Dubái, nuevamente estuve en agosto ahí haciendo unos conciertos y ahí recientemente, bueno, hace nada más que estoy tres días aquí regresé de allí con el Butch Al Arab, Hotel Butch Al Arab y Armani Hotel también estoy muy contenta, muy feliz con esta nueva etapa de mi carrera con los Emiratos Árabes y bueno, preparando lo que es la gala de ahora anual de Pedro Peña en Cedra Marbella, el día 15 de diciembre entre medias por regresar a Dubái, Abu Dhabi y luego a final de año tenemos la gala de fin de año aquí en Barbillon que viene ahora, aterrizó Barbillon, la firma Barbillon que está por todo el mundo aterriza aquí en Marbella y bueno, soy la encargada de hacer la fiesta de fin de año con mi espectáculo muy contenta y bueno, agradecida porque la verdad que el trabajo y los proyectos nos faltan que al final es lo que nosotros los artistas nos debemos a ellos y el público pues me sigue queriendo y me sigue pidiendo que esté en los escenarios que eso es lo que a mí me gusta y gracias a ellos siempre un beso a todos las canciones de ahora, ¿no? todas estas canciones nuevas que salen que el amor y desamor pero en otro ritmo en otra onda en otra cosa como lo que... oh my god yo te digo estoy completamente en desacuerdo con la vulgaridad te lo digo honestamente o sea, los otros días estábamos en una revista con Radio Zona Latina España que tiene radio en todo lo que es toda Latinoamérica y más de dos millones de personas me estaban escuchando y hay algún momento que hay que decir la verdad ¿entiendes? yo estoy en contra de la vulgaridad y que se premie la vulgaridad estoy absolutamente en contra lo siento son compañeros de profesión son personas que, bueno han tenido un sueño han llevado una carrera hacia adelante han tenido la posibilidad de que en esta época se les haya apoyado con todas esas barbaridades insultando a la mujer pero bueno, aportándole el respeto a la lengua de Cervantes en español y que encima se hagan premiado a los Grammys latinos yo es que alucino yo estoy en desacuerdo no me voy a esconder ni me voy a ahora decir lo contrario no, es feo es vulgar es ordinario y estoy completamente en desacuerdo porque la lengua de Cervantes se respeta es el lenguaje más bonito para cantar para la poesía para todo y además de liderar a la mujer no me parece ¿ok? la sensualidad es una cosa la vulgaridad ¿dónde vamos a llegar ya? ¿dónde vamos a llegarnos? ¿dónde hemos llegado? horroroso pero bueno siempre hay público para todo siempre hay público para todo hay mercado para todo absolutamente un beso Elena me agradece hasta verte siempre perfecto perfecto mwah 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 mwah